Durante la mañana de este martes se presentaron toma de colegios por parte de estudiantes del José Prudencio Padilla y la Escuela Normal Superior Cristo Rey. Precisamente hablamos con el secretario de Educación Distrital Einer Mancera, quien entregó balance de cómo está la educación pública en Barranca Bermeja. Yo lamento mucho porque la semana pasada, el jueves, llegamos a unos acuerdos, se firmaron y dentro de esos acuerdos estaban en que hasta máximo lunes o martes hoy se levantaban esas actividades y volvían nuevamente a clases. Hoy estoy en una reunión con ellos, esta reunión de hoy es producto de esos acuerdos para hablar de temas como por ejemplo modificación de porcentajes del fondo de infraestructura educativa, temas de alimentación escolar, temas de seguridad. Esos temas se tratan hoy, se tratan mañana, o sea ya hay una agenda con ellos y hoy estamos cumpliendo. De tal manera que lo que ocurre en la normal de mantenerse en esas actividades, eso realmente es lo que yo lamento no debería hacer. Intercova volvió a clases, técnico de comercio volvió a clases. Entonces esas son cosas de, creo que cuando uno firma un compromiso es una palabra y la palabra hay que cumplirla. Entonces eso es lo que está pasando. Ahora pues tocará nuevamente, es decir, la Secretaría siempre ha dispuesto los oídos para escuchar, para dialogar, para expresarle a cada colegio cuál es el recurso que ya tiene disponible en sus cuentas. El secretario Mancera explicó las últimas novedades y acuerdos en materia de educación en el distrito. Exacto, ya todos conocen que hay un fondo de infraestructura educativa, un fondo que lo maneja directamente la alcaldía y la otra parte la maneja directamente los colegios. Había un saldo por transferir, ese saldo ya se transfiere, aquí tengo la resolución 12 a 11. Esa resolución está transfiriendo a los colegios, hay una distribución de cerca de 650 millones de pesos para distribuir eso en los colegios. Y con eso pueden solventar algunos temas de necesidades. Y otras las solventamos con un gran proyecto que vamos a intervenir 24 instituciones educativas con un proyecto que se licita y se adjudica esta misma semana. Se les ha explicado, se les ha dicho cuáles son las obras que se van a hacer, desde sanitarios, instalaciones eléctricas, todo que ya es un hecho. Ya es un hecho porque la adjudicación se hace esta semana. 21 polideportivos que se van a pintar, en fin, son cosas que se les han explicado, se les ha dicho en el detalle, se les ha explicado. Yo también por eso aprovecho para llamar a los consejos directivos, a los pares de familia también, para que tengan este conocimiento acerca de lo que realmente pasa al interior de las instituciones. Finalmente, Einer Mancera hizo un llamado a regresar a clases y seguir las conversaciones con ejecución para cumplir con las horas mínimas para la aprobación de un año escolar, emitida por el Ministerio de Educación Nacional, que según nuestra investigación digital, serían mil horas para la básica primaria y mil doscientas horas para la secundaria y la media. Yo tengo que pasarle un informe al Ministerio de Educación sobre los tiempos, hay que cumplir con unas horas de estudio al año y ya hay colegios que muy seguramente no van a cumplir las horas y van a terminar perdiendo el año, yo tengo que reportar eso. Entonces, eso lo lamento muchísimo en caso de que eso llegara a ocurrir. Es mejor que vuelvan a clase, que retomen las actividades, la alcaldía ha cumplido, por ejemplo, en el UNF Kennedy está el mantenimiento ya hecho de las instalaciones, se sigue trabajando, en fin, así que lo que estamos haciendo es un llamado a la sensatez. Incertidumbre, es la sensación que oyen a los padres de familia de algunos colegios que no tienen certeza de cuándo sus hijos tendrán la normalidad académica. Desde Enlace Noticias seguiremos el desarrollo de esta importante información.